Mi mujer salió muy bien arreglada Palo con ella y palo Nosotros vivimos como un par de locos Yo le pego un palo y ella me da otro Si yo soy feliz estando a su lado Viviremos siempre entre palo y palo Pero vas a seguir Palo, palo, palo con ella y palo La sigo esperando dándome mi trago Pero cuando llegue eso es palo y palo Dándome mi palo lo que estoy queriendo Y si llegue ella va a seguir bebiendo Ella y yo vivimos igual que dos locos Yo le pego un palo y ella me da otro Palo, palo, palo con ella y palo 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 Palo, palo, palo con ella y palo Se fue de mi lado, tampoco la quiero Seguiré bebiendo, a ver si me muero Palo, palo, palo con ella y palo Y si aquí en la tierra, por ella me muero Es palo con ella, aun de ser el cielo Palo, palo, palo con ella y palo Y al que no me entienda cuando hablo de palo Quiero que comprenda que un palo es un trato Palo, palo, palo con ella y palo Palo con ella y palo Palo, palo con ella y palo Palo, palo con ella y palo